Estamos en tiempo de distanciamiento social, conéctate en el Bienes Social con Álvaro Galloso. Les habla Roberto Galloso y tenemos como invitada de honor en nuestro Bienes Social con Álvaro Galloso a Vicky Romero para hablar de su ministerio y cómo comenzó, etc. Y cómo es el ministerio ahora y cómo va a ser después en el futuro. Y para nosotros un placer y honor tenerte Vicky. Gracias Roberto, un placer y honor estar aquí en medio de esta audiencia para poder hablar un poquito de todo. Es como si estuviéramos en una cafetería, vamos a decir, un cafetal, hablando con nuestra audiencia y pasar el momento, y pasar un momento bien chévere con ellos. ¿Cómo comenzó su ministerio? Bueno, el ministerio empezó, oh my gosh, tristeza. Hace ya, en cuanto a evangelismo, en música y predica, ha sido un total de 14 años. Pero en el ministerio con otros y en la iglesia, llevo 32 años, nací, me crié y fui ordenada en la iglesia Casa Alavanza de Pastor Bobby Cruz Sr. Ah, bien. Yo me acuerdo de Bobby Cruz Sr. y Richie Rey. Fenomenal. Richie es mi mentor. Richie y Andy para mí también son mis pastores y son hasta el día de hoy.